Muy buenas gente, aquí Gino y estamos en directo ahora mismo. Comenzamos otra semanita más muy cargada de noticias. Este fin de semana ha estado realmente movido. Para empezar, tenemos nueva demanda a Activision Blizzard por el suicidio de una trabajadora que había sufrido acoso en la compañía. Y se vienen curvas, amigos, porque esta va a ser potente. También esta misma semana tenemos demanda colectiva contra Take-Two por NBA 2 Casino, por considerar que se ha convertido en un casino más que un juego de baloncesto y por emplear herramientas desleales e ilegales. Tenemos mucho que hablar sobre todos estos temas. También, por supuesto, hablaremos sobre ventas de la última semana. Gran Turismo 7 se pone número 1 en ventas en esta última semana por delante de Elden Ring, de Pokémon y de Horizon Forbidden West. Catástrofe con Halo Infinite, si ya le está costando llegar a 4.000 jugadores simultáneos al día incluyendo, sumando los jugadores del modo campaña y el multiplayer que es gratuito, pues a eso se le suma que en las últimas horitas se ha anunciado que el director del multijugador de Halo Infinite abandona 343 Industries. Y pocas horas después de ese anuncio, también se ha hecho oficial que se retrasan otra vez más todos los nuevos contenidos de Halo Infinite meses. Por lo que el juego seguirá sin tener nada de contenido nuevo en el modo multijugador, nada de nuevas temporadas, de nuevos mapas, nada, cero. Al igual que tenemos un montonazo más de noticias que comentar a lo largo de la tarde. Como siempre os dejo por abajo en la descripción el enlace a la plataforma morada. No os lo perdáis porque empezamos la semana a tope, amigos. ¡Gracias!